Música Eso es hermoso Pero bajo una atmósfera hermosa de Dios Y listos para mañana Algo tiene el Señor Que nosotros no podemos imaginar Julio Melgar fue un cantante y pastor evangélico de origen guatemalteco Que dedicó su vida a esparcir la doctrina cristiana por el mundo Por medio de su arte y su música Tuvo mucho éxito dentro del mundo religioso Y llegó a muchísimos oyentes con su talento Pero el final de su vida sería el más trágico de todos ¿Quieres saber de qué se trata y qué le causó una muerte tan dolorosa? Entonces quédate en este video Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de nuestros videos Sin más dilación, comencemos Julio Melgar nació el 16 de octubre de 1972 En el departamento de Escuintla, Guatemala Se interesó en la religión cristiana desde muy joven Y empezó a cantarle a Dios con tan solo 10 años de edad En el año 94, Julio se organizó con un grupo de amigos y colegas Para formar una nueva organización musical Con el fin de transmitir su mensaje de amor y admiración por Dios Para inspirar a todo el que los escuchase sin ninguna distinción de edad, raza, género o cultura El estilo musical de Julio y sus amigos Se caracterizó por ser un popurrí de géneros Ritmos e instrumentos que comunicaba el mensaje de paz por medio de la oración Para hacer un mundo mucho más justo y feliz Abocado a la cooperación entre todos los hombres y la máxima devoción a Dios Él mismo definió su música como Un sonido nuevo que vino del corazón de Dios Que transforma, sana, desafía y marca las vidas de quienes le escuchan No a mí, sino al Señor por medio de mi voz Julio y sus compañeros recorrieron su país Y no tardaron en conseguir una gira internacional como agrupación Mientras Julio servía personalmente a su iglesia en el rol de pastor Fue así como Melgar se desarrolló en dos ámbitos profesionales El artístico y el religioso Y se perfeccionó en ambos en simultáneo Porque consiguió la forma de mezclar sus dos pasiones más grandes Y eso es digno de admiración Él será conocido por la historia como el pastor Y cantante que nunca dejó de adorar a Dios Dicen algunos de los feligreses más devotos a la carrera de Julio Melgar Quienes, después a tres años de su fallecimiento Lo recuerdan con cariño y admiración El mayor éxito de Julio Melgar llegó con su disco Creo en Ti Una amalgama de sonidos pop, funk, jazz, gospel y neopop El disco está lleno de colaboraciones fantásticas dentro del mundo cristiano Y consiguió posicionarse entre los más grandes en este estilo Consiguió traspasar todo tipo de fronteras Y le dio a Julio una fama de calibre internacional Todos estos triunfos no tardarían en apagarse Porque justo cuando estaba en la cima de su trayectoria profesional Sufrió la más dura de las batallas El 17 de diciembre del 2017 Fue diagnosticado con un terrible cáncer de páncreas Que acabaría por destruirlo desde dentro Julio siempre encontró apoyo y consuelo en sus seres queridos Y en la iglesia a la que le entregó su vida Y fue el apoyo incondicional de estos Lo que le ayudó a sobrellevar su enfermedad de la mejor manera Y a aceptar el plan que Dios tenía para él En marzo del 2019 Se realizó el evento Unidos con Julio Melgar Una noche de oración y devoción Donde tuvo lugar una cadena de oración masiva Con millones de creyentes Para orar al Señor por la salud del ilustre cantante Pero tristemente Julio falleció en abril de ese mismo año Poco después del concierto A causa del cáncer que lo aquejaba Se realizó un enorme concierto en Sonor Donde sus tres hijos cantaron los temas más conocidos del artista La cuenta oficial de Julio publicó esto el día de su fallecimiento Nuestro querido y admirado Julio Melgar Terminó victorioso la buena carrera por esta vida Y partió al encuentro glorioso del Señor No se preocupen por nada Oren por todo Si el video te está gustando Recuerda darle like Hay un oscuro detalle en la historia de Julio Melgar Que ha servido a sus detractores Para teorizar sobre la moralidad en las acciones de Julio Y sobre su verdadera fe Ya que incluso lo han causado de satanista Algunas personas dicen que él no fue sino un falso profeta Un pastor corrupto y un mentiroso Quien solo utilizó la voz que Dios le dio Para injuriar en su nombre y enriquecerse A costa del trabajo de millones de hermanos alrededor del mundo Quienes piensan así Utilizan como argumento la enorme herencia que dejó a sus hijos Que supera los dos millones de dólares Quienes intentan manchar la imagen de Julio Lo tachan de aprovechado Y aseguran que Dios le envió esa enfermedad Para que dejara de enriquecerse con cantos herejes Que solo ensucian la imagen de Dios Y nublan el camino de los verdaderos creyentes Quienes veían su fe turbada por medio de los ritmos pop y funk Que Melgar incluía en sus temas Algunos incluso llegaron a decir Que la música de Julio Incluía secretos pasajes satánicos en la composición musical Y que solo era un siervo del maligno Quien lo utilizaba como títere Para esparcir su mensaje diabólico por el pueblo de Dios En Skylink podemos decir con toda certeza Que no hay duda de que Julio Melgar Fue uno de los más ilustres cantantes del mundo cristiano Y un artista desenvuelto que hizo historia en su medio Y dejó una huella imborrable en todos sus fanáticos E hizo muchos aportes en el pueblo de Dios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Julio Melgar fue el más ilustre cantante evangélico de su generación? ¿O piensas que hay algo más tras su legado? Coméntanos Estamos ansiosos por leerte Recuerda suscribirte, activar la campanita Y compartir el video con tus amigos y familiares Para que la memoria de Julio siga presente entre todos nosotros Esto fue todo por ahora Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!